Con temazos Con temazos ¿Cómo dicen? CBlack En mi estalla pienso con una milagre Viva la gana, la gana, la gana, la gana Y te trato sentido, voy a hacer la cita Corriendo, comiendo, me guisa, toma de mar Mira lo que le encontré, mira lo que le encontré Mira lo que le encontré, mira lo que le encontré Y con la mano me la digo, su papá, con las manos arriba Que va, que va, que va Rito Bata, bata 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 Ay En mi estalla de mi son se compuna medallidad En mi estalla de mi son se compuna medallidad Que yo y te digo el padre con mucha disciplina Mandando toda alegría Yo tengo mi imagen de la Vizio María ¿Cómo dice? Ay En mi estalla de mi son se compuna medallidad Y una golpecita Y una golpecita ¿No se escucha? ¿No se escucha? ¿No se escucha? ¿Y la voltecita? Dale, Riggi, dale, Riggi, venga, venga, venga ¡Oiga! ¡Sandic! 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 Y te va a la música y es una voltecita Y me regalo, me regalo, me regalo, me regalo Con sabor a cumbia, vamos a mirar los samanales Arriba las armas vigente las pelas, arriba ¡Hey! 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 ¡Eso! ¿Qué es lo que digo? ¡Vamos a ver! ¡Aw! ¡Noright, Riggi, promises! ¡Rara, Rara, Bar razor, bar razor ¡Rara, Rara, Bar razor, bar razor, bar razor Y se me habla, comentamos a diferentes ¡Muy bien, Maxi! ¡Los wonder, dice! Cuando llegue a la noche, me va a salir bien Cuando estás sola, voy a salir con ti Me provocaré, me voy a parar Ya que nos hablaré, donde te conocí Mi recreo son aquellos paisajes Si no se estoy gritando, exacto somos sonidos Y en mis cadenas llenas con el espacio Que no te reforzan cuando cae el beso Y la palma salida, dígense, dale, dale, dale Y baila, y báilalo, y báilalo, y báilalo Hasta la voz, hasta la voz, hasta la voz ¡Uy! ¡Boluce! ¡Balito, balito, 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 balito ¡Bua! 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 Es como... Ahí te va bien ¡Y el hijo de latín y el hijo de la junta! ¡Bua! cabo Ya, ya! eso ahí Ya, ahí que rico ¡T ой, qué rico! ¿D ah, es ¡Suscríbete! 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 Toquen la gente y me estreno en su panita Me estreno en su panita, me estreno en su panita Se te va a llorar y el camino es purifero Y el camino es purifero Pero cuando me muestro me pongo un sombrero Me pongo un sombrero, me pongo un sombrero ¡Terrero! Y dale, dale, dale A la voz, a la voz, a la voz, a la voz Y dale, dale, poin, poin, dale Vamos a bailar en tu interior Y ahora todos juntos De suerte, de suerte, de suerte ¡Veis, veis, 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 veis! Y el aplauso rico se agregó ¡Muy bien! Muchas gracias, Goshi Discreto, ¿no? ¡Gracias por ver el video!